Y bueno, a propósito de Joaquín Díaz Mena, el próximo gobernador en el marco de su gira de agradecimiento por los 106 municipios de Yucatán, visitó su natal San Felipe para compartir un emotivo encuentro con sus paisanos. Le comparto también que la visita que se llevó a cabo en un ambiente festivo permitió también al próximo titular del Ejecutivo expresar esta gratitud hacia la comunidad que le brindó su primer apoyo político.